En España, los indultos por Semana Santa se remontan al siglo XVIII. Hoy, algunos se siguen justificando en cumplimiento del privilegio otorgado por el rey Carlos III. No existe ninguna ley que exija liberar presos por Pascua. Pero todos los gobiernos de la democracia han perdonado penas en esas fechas. La excusa siempre es la misma, la tradición. Porque es la tradición histórica en relación con los indultos. Tradición arraigada a lo largo de varios siglos en España. Su principal regulación la encontramos en este texto. Es una ley provisional para el ejercicio de la gracia del indulto. Se aprobó en 1870. El año en el que Wagner publicó su ópera, La Valkiria. Aquella ley que en teoría era provisional, rige los indultos españoles desde hace 146 años. Siglo y medio después, la misma cabalgata, pero de presos. Se ha concedido este indulto por motivo de la festividad de la Semana Santa. La suerte está de poder tener otra oportunidad en la vida. Las cofradías de Semana Santa intermedian para conseguir esos indultos. Piden a las cárceles informes de los presos con más posibilidades de salir. Y después el Consejo de Ministros decide. ¿Por qué? Por la Semana Santa. Los reos liberados solo tienen que cumplir una condición no escrita. Participar en la procesión de la hermandad que les ha sacado. Hasta los obispos suelen darles su bendición. Es una vía profundamente digna del hombre. Después de la marcha, los condenados quedan libres. ¡No! ¡No! ¡No!